Hola a todos, bienvenidos sean queridos colegas, ya me estoy pareciendo un cohete, es Nilser con ustedes, mis queridos colegas del mando que desea juegos gratuitos, en esta oportunidad les traigo los juegos revelados que obtendremos gracias a la membresía GOLD en este septiembre. Como cada mes, accederemos a 4 títulos que podremos disfrutar de manera gratuita, en esta oportunidad tendremos para Xbox One, Prediction Architect Xbox One Edition, en este juego tomaremos control y funcionamiento de una cárcel de máxima seguridad, este es un juego del género Lack'n'Up, un simulador de carcelería disponible durante todo el mes de septiembre. Un simulador de carcelería, wow, eso si que está recontra curioso, me da mucha curiosidad. El otro sería Life Cup, un shooter cooperativo con muy buena pinta, donde puedes jugar hasta con dos aliados, disponible del 16 al 15 de octubre. Los personajes de este shooter tienen un estilo como de una mezcla de Transformers con Destiny, algo así. Para la Xbox 360 tenemos Lego Stars, sí, otro Lego, Lego Star Wars 3 The Clone Wars, esta es la versión de la serie animada de Star Wars, en el siempre a menos estilo del Lego, disponible hasta el 15 de septiembre. Creo que ya tengo todos los Legos de Star Wars, gracias a la membresía GOLD, no los he jugado, pero bueno, ahí queda para los sobrinos o para mis futuros herederos. Y el último sería un arcade añejo, SEGA Vintage Monster World. Este es un paquete de tres juegos que incluyen Wonder Boy en Monster Land, Wonder Boy en Monster World y Monster World 4. Un buen recopilatorio plataformero con atributos rol de acción de la serie SEGA Vintage Collection. Para los retroconocedores sobre todo, disponibles desde el 16 hasta el 30 de septiembre. Bueno, y para los que no conocen a Wonder Boy, fue la mascota de SEGA antes de que apareciera Sonic, y sus primeros juegos fueron referencia del Adventure Island. Y para que se den una idea de cómo es más o menos, pero en este caso tendría un estilo plataformero con atributos rol de acción. Y bien colega, estos son los cuatro juegos que obtendremos de manera gratuita gracias a la membresía GOLD en este mes de septiembre. Dime qué te parecen estos títulos, ¿hay alguno que te llama la atención? Seguramente no pocos le estarán poniendo un pulgar abajo a este pack del mes. Pero quizá haya algún juego rescatable para ti. Y bien, deja tu opinión en la sección correspondiente y nos estamos viendo en otro próximo Naughty Gamer. Pueden irse con ustedes, cuídense mucho, síganla pasando re bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.